Hola papirrines, bienvenidos a un nuevo vídeo Como estoy leyendo en el título Y como podéis comprobar en vuestros altavoces Mi voz, si, más o menos Ahí está, ahí anda, como habéis visto estos días No he subido vídeo, quería pediros perdón Porque tengo una gripe absolutamente increíble Que no me suelta Esas que te agorran y no te sueltan Y esa es la que he tenido yo Y bueno, hoy por lo menos tengo un poquito de voz Para grabar, porque ayer casi no tenía Mi voz, así de nada Como habéis dicho en el título, ahora sí, continuamos Lo primero era informaros sobre mi estado Que no tengo coronavirus y todo eso Como mucha gente me decía en los comentarios y por Instagram Y el segundo es felicitaros a todos los mexicanos Porque hoy día 24 de febrero Es día de la bandera mexicana Así que felicidades a todos vosotros Dicho esto, vamos a reaccionar A la historia de la bandera mexicana Así que os cito A todos aquí debajo en comentarios que me pongáis No sé qué sentís acerca de la bandera mexicana O si conocéis la historia O si no, porque igual muchos de vosotros no lo conocéis Simplemente recordaros que en la descripción Tenéis absolutamente toditas nuestras redes sociales Para seguir nuestras días a días Para saber si tenemos coronavirus o si no Pues aquí debajo en la descripción Tenéis tanto de Instagram, Twitter, Facebook Absolutamente todas Aquí debajo en la descripción Tenéis toditas nuestras redes sociales Al igual que el link original De todos los vídeos que vemos Todos los vídeos Aquí en la descripción los tenéis Poquito más que decir Poquito más que añadir Vamos a ver ese vídeo De la historia De la bandera mexicana 3, 2, 1 Comenzamos Ok, ya estamos ¿Cómo están? Bienvenidos a HD Historia HD Historia Hoy en día te traigo un vídeo Sobre nuestra bandera nacional ¿Tú sabes la historia de nuestra bandera? ¿No? Bueno, aquí te contaré un poco Así que nada más que decir Comencemos Como siempre papilines Link del canal Aquí tenéis HD Historia Estará en la descripción ¿Vale? Nuestra bandera mexicana Está formada por tres franjas verticales Que son de color rojo Blanco y verde En la franja blanca Se encuentra el escudo nacional Un águila posada sobre un opal Devorando una serpiente La bandera mexicana Se presentó oficialmente en 1821 Y aunque la bandera Ha cambiado moderadamente con el tiempo La nueva bandera de México Es casi exactamente la misma Que se creó hace casi ya 200 años O sea que habrá sufrido pequeños detalles De cambio Historia de la bandera mexicana Los símbolos de la bandera de México Tienen una historia fascinante tras ellos El águila en la bandera de México Alude a la cultura mexicana Y el pasado azteca La leyenda cuenta que uno de sus dioses Huitzilopochtli Dijo a la población azteca Que debían buscar un lago Un águila posada sobre un opal Y con una serpiente en sus garras Cuando vieron Estos se asentaron allí Y levantaron su imperio En torno a este lugar Durante su migración Los aztecas descubrieron Esta águila Y fundaron la ciudad de Tenochtitlan Que hoy es La actual ciudad de México Los colores de la bandera de México También tienen un origen histórico A principios del siglo XIX Cuando México estaba luchando Por su independencia de España Se formó un ejército De coalición de tropas españolas Y los rebeldes El ejército trigarante Para representar a este ejército Se utilizó una bandera Que incorporaba los colores Rojo, blanco y verde Esta bandera se usó Hasta el final de la guerra Preservar estos colores En la bandera de hoy Es una forma de recordar La lucha por la independencia Así como recordar A la población mexicana Los fundamentos Sobre los que este país Fue creado Cuando se creó Los colores Representaban las tres garantías Independencia Religión Y unión Hoy los colores Se describen oficialmente Como Esperanza Unión Y la sangre de los seres Ahora te presento Su desarrollo Desde la época Del cura Hidalgo Hasta el imperio De Iturbide Estandarte del padre Hidalgo ¿Recuerdas la imagen Del cura Miguel Hidalgo Levantando un estandarte Con la silueta De la Virgen de Guadalupe En la independencia De Dolores Según historiadores Esta popular representación Es errónea Pues la madrugada Del 16 de septiembre De 1810 Hidalgo No levantó Estandarte alguno Sino hasta que Él Junto con su improvisado Ejército Tomó la población De Atotonilco Donde el mismo Padre de la patria Obtuvo de su santuario Un óleo Con la imagen De la Virgen Y arrancándolo De su marco Lo adaptó Con un estandarte Entregándolo Finalmente A sus hombres Como símbolo E insignia Del movimiento De independencia Según la tradición Fue este estandarte El que las fuerzas realistas Se encontraron En Aculco Después de la batalla En que éstas vencieron Al ejército De Hidalgo El estandarte De la Virgen De Guadalupe Es considerado El primer gran símbolo De la unión Del pueblo mexicano Bandera de Guadalupe La cual sus hombres Se dirigían Como insignia Al deambular Al deambular Por toda la parte sur Del país Luchando a favor Del movimiento De independencia Bandera del ejército Trigarante La primera bandera Que llevó los colores Verde, blanco Y rojo Fue aquella Que se diseñó Tras la formulación Del plan de Iguala En marzo de 1821 Este emblema Fue presentado públicamente En septiembre De ese mismo año Cuando Agustín de Iturbide Y Vicente Guerrero Al frente del ejército Trigarante Hicieron su entrada Triunfal Marcando con ello El fin de la guerra De independencia Bandera del primer imperio Posteriormente El 12 de septiembre De 1821 Agustín de Iturbide Dispuso que los colores De la bandera Quedaran definitivamente Adoptados Pero colocados En posición vertical A este diseño Se le agregó Un águila parada Con el pie izquierdo Sobre el nopal Nacido en el islote De una laguna Que además Estaba coronada Como símbolo del imperio Ya establecido oficialmente A esta se le considera La primera bandera nacional Con el orden de los colores Y el poderoso símbolo Del águila Sobre el nopal La primera bandera oficial Vendrían algunos cambios Pero el símbolo patrio Más famoso de México En el mundo Quedaba listo Y a la orden En todas las astas De las oficinas Y departamentos Y los colores Ya definidos Bandera del batallón De San Blas Famosa por pertenecer Al batallón Que defendió Heroicamente El castillo De Chapultepec El 13 de septiembre De 1897 Este castillo Quiera visitarle Esta bandera Esta bandera resulta curiosa Por mostrar primero El color verde De su composición Al revés El rojo En lugar de su tradicional Ubicación A la izquierda Justo al lado Del asta De donde siempre Debe pender En segundo lugar Se advierte El águila real Ya presente Desde las banderas De Iturbide En 1823 Con las alas Extendidas Y devorando Ferozmente Una serpiente Finalmente Debajo de la rapaz Ave Se nos presenta La leyenda Batallón activo De San Blas Indicando Que en las primeras Simplemente estaba Posada sobre el nopal Estaba sin comer La serpiente Tenía la boca Pero esta es el acorde En lo alto Del cerro del Chapulín Tras un acuerdo Entre los gobiernos De México Y Estados Unidos El 13 de septiembre Pero de 1950 Un importante grupo De banderas Y estandartes Que habían sido tomados Por las fuerzas Norteamericanas Durante la guerra De intervención Fue devuelto A nuestro país Tras ser restaurados Estos testimonios De la defensa De nuestros soldados Por nuestro territorio Forman parte De las colecciones Que hoy se exhiben En el Museo Nacional De Historia Con sede En el estupendo Castillo de Chapultepec Chapultepec Bandera del Imperio De Maximiliano Una vez Que el ejército Francés Se hizo de la ciudad Capital En el año De 1863 Llegó a México Un personaje Cuya historia Fue verdaderamente Trágica Magniliano De Axburgo Acompañado De su esposa Carlota Este caballero Descendiente De buenas cunas Europa Francesa Por un lado Y austriaca Por el otro Intentó Intentó Gobernar En un país Sumamente Dividido Y en el que Solo era apoyado Por el grupo Político Conservador Que recién Había logrado La expulsión Del presidente Juárez Y todo su gabinete Instaurando Un débil Imperio De infame Duración De su paso Por el país Solo se recuerdan Algunas buenas Intenciones Del improvisado Emperador La reorganización De un museo Nacional La traza De la avenida Más bonita De la ciudad De México Increíble El paseo De la reforma Esto para conectar El castillo De Chapultepec Con el centro De la capital Y la representación De una bandera De poca o nula Trascendencia Para la historia De México Esta bandera Mantuvo los colores Básicos En el orden Tradicional Tuvo como elemento Diferenciador Parece una bandera Como de ejército Como militar Pero dentro De un estilizado Marco Que más bien Evocaba Los escudos De armas De las familias De cortes europeas Coronado Este el símbolo Inequívoco Así nos suena A nosotros Estorado segundo imperio Como en España Y refulgente Tras la muerte Del emperador Maximiliano Fusilado al pie Del cerro De las campanas En Querétaro Su bandera También pasó Poco a poco A los archivos De la memoria Olvidada Dando paso Inmediatamente después A nuevas versiones De la bandera nacional Que estarían por venir Bandera de la época De don Porfirio Díaz Tras la muerte Del presidente Juárez Un personaje ya conocido Militar de grandes glorias Durante la época De la intervención francesa Aparece nuevamente En escena Su nombre Porfirio Díaz Luego de una serie De levantamientos El general Díaz Logró hacerse del poder Eliminó primero Sus adversarios Y luego se mantuvo En la silla presidencial Durante casi 30 años Durante estas tres décadas Quedó el gobierno Más bien Su dictadura Del famoso Del famoso Porfirio Ahora entiendo Porque son 30 años Que pudo aplicar En todos los ámbitos De la vida nacional Estuvo la presentación De un nuevo Lávaro Patro A grandes rasgos Esta bandera Era muy similar A la que actualmente Conocemos Pero con el águila Viendo de frente Devorando a la serpiente Y lo parado De un abundante nopal Como rasgo distintivo Esta bandera Presentaba Su escena central Semi rodeada Con una corona De laureles Muy al estilo De las culturas clásicas Como señal de Cruz Y victoria Con el inicio De la revolución Organizada por Francisco I. Madero Y su posterior derrocamiento El presidente Díaz Tuvo que conformarse Con ver Desde el exilio Desde Francia Como su bandera Era sustituida Por otra similar Pero con el rostro Del nuevo símbolo De la democracia Pocos años después Un congreso Apostaría por generar Un nuevo Lávaro Patrio Que con el tiempo Cautivaría El corazón De propios Y extraños Bandera actual En 1916 El presidente Venustiano Carranza Expidió un decreto Fechado El 20 de septiembre En el que se ordenaba Que el escudo Ya oficializado Como nacional Volviera a aparecer En las banderas Sin embargo En este modelo El águila Se encontraría Bien perfil Como ya había Si de perfil No tan de frente Desde mediados Del siglo XIX Con sus alas En actitud de ataque Y devorando La famosa Serpiente de Cascabel Como símbolo Del lugar exacto Donde los aztecas Fundarían su ciudad México Tenochtitlan A este emblema Solo se le agregaría Una leyenda Lo que enmarcaría Estados Unidos Mexicanos La bandera De México Se mantuvo así Hasta la emisión De un decreto Del presidente Gustavo Díaz Ordaz Fechado El 17 de junio De 1968 En el que se hacía Pública la ley Sobre las caracteres Y el uso Del escudo La bandera Y el himno nacional Desde entonces Nuestro lábaro Luce orgulloso Sus colores Y su poderoso escudo Plásticamente Mejor diseñado Y dibujado Provocando En muchos mexicanos O no El sentimiento De tener Ante tus ojos Ondeando Al mínimo Contacto Con el aire La bandera Más bella Del mundo Es que parece Está como Aleteando ¿No? Espero que te haya gustado Si es así Espero que me dejes Tu like En la parte de abajo Y tus comentarios Si no es mucha molestia Así que nada más Que decir Nos vemos Hasta la próxima En un nuevo video Adiós Buen video papirines Ahí tenéis H de historia Si queréis ver más videos Acerca de la historia De México Seguro que tiene más Como siempre Link del video original En la descripción Bueno papirines Video finalizado Vamos a ver Moni Que es lo que más Ha llamado la atención Acerca de la historia De la bandera mexicana Lo que más llama la atención Que ahora se ha perdido Menos mal Es lo de que Cada presidente Que cae en el gobierno Cambia la bandera Si o la persona Que está en el poder Digamos que Que cambia la bandera Al final yo creo Que eso también representa O según nos lo he ido contando En el video Es como que tú vas conociendo La historia De un país En este caso México Por a lo largo De ver también La evolución de la bandera Porque al principio Ves como el cambio De color El blanco Y el verde Era el primero Estaba cambiado Y te contaba la historia De por qué Luego te contaba la historia Por qué se cambiaba Y luego hubo una época Donde Porfirio Vía ¿Puede ser? Eso es Que cambió El rojo por el verde Y añadió los cuatro escudos Como de león O de las espadas Y te decía Que era como un símbolo De familia Que en España También pasó Es muy europeo Lo de los leones Lo de los leones Eso es También escudos familiares Que le representan Un poquito al país Pero también Quieres dejar Como tu escudo familiar Ahí Y por eso yo creo Que es a lo que te referías Tú al principio También Que cada presidente Pues venga Y ponga su escudo Tampoco es nada lógico Tendría que ser la bandera De un país Que es en realidad A lo que representas Claro Tú cuando estás en el gobierno De un país No estás representando A tu familia Ni a tu historia Sino a un país Contribuyes a ella Y no tienes por qué cambiar Su símbolo Ahora ya no se hace Aquí en España Tampoco Desde Hombre Han cambiado muchas cosas Con la democracia Es totalmente diciendo Claro Antes era Lo que no era Digamos una Dictadura Era raro Eso sí Es verdad Así que nada papirrines Espero que os haya gustado Espero que hayáis aprendido Algo nuevo Ya sabéis Os leemos aquí debajo En comentarios Si sabíais la historia Acerca de la bandera de México O si no Si queréis añadir algo nuevo O decir Yo honesto No es totalmente cierto Es este caso Pues no sé Es algo que queremos Que sepas que no es así Pues bueno Aquí abajo en comentarios Siempre que sea con respeto Podéis poner absolutamente Lo que os dé la gana Simplemente recordaros Que en la descripción Tenéis tanto el canal De HDHistorial Como mi Instagram Twitter y Facebook Por si queréis seguir Mi día a día El día a día Pues de mis fotos De mi Twitter De todo lo que queráis Aquí debajo en la descripción Tenéis absolutamente Toditas Mis redes sociales Simplemente desearos Papirines Que me estoy quedando sin voz Que paséis Un excelente día Me voy a tomar una medicina rica Que me quite este Este catarro A ver si lo paso de una vez Porque está agarrado ahí Y no queréis el desgraciado Que paséis un excelente día Que me enrollo mucho Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Papirines Sinacheros Sinacheros ¡Gracias! 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 Sincheros ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.